Que todo es posible. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio cedido al frente de izquierda. La izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano. Diputados. Frente de izquierda. Lista 510. Conectate con nosotros. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor no aprender El colegio poco me enseño Si es por esos libros Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo enloquecer Me lo enseñó una bruja Ruinas No ves que por dentro estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza Raro No digo diferente Digo raro Ya no sé si el mundo está al revés O soy yo el que está cabeza abajo El colegio poco me enseño Si es por el maestro Si es por el maestro Nunca aprendo A coger El cielo con las manos A reír Y a llorar lo que te canto A coser Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar La casa por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Todo lo que sea Me lo enseñó una bruja Y en el sur de tu pueblo Se esconde Te saqué toda esa estúpida sonrisa Que en mi cara refleja Los días de tu piel tormenta Como corranos a amar Seré un pobre infeliz Si me empata Jardín de la telifecito Bajo tus patas Que se dé buena tinta Que no es solo para mí Cuento Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos Estamos en vivo 10.08 En toda la República Argentina Estamos en una nueva edición De Por Vélez Aquí en Ecomedios AM 1220 Como siempre estaremos Hasta las 11 de la noche En este nuevo día y horario Contándote todo lo que hace a la vida De nuestro amado club atlético Vélez Arfiel Segunda agrupación Que visita hoy el piso La semana pasada Estuvo la gente de la unidad venezana Hoy es el turno De la agrupación La Gasolada La nueva agrupación Que estará presentándose En esta histórica elección De cuatro agrupaciones Para presidente de Vélez Primero los saludo a mi compañero Dieguito Bragaña ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, un orgullo de recibir acá A Lalo Que, bueno Yo inicié mis pasos en el fútbol En Villaluro Norte Así que es un orgullo Tenerlo acá Él tiene kiosk en todos lados ¿Viste? La semana pasada Yo soy del barrio Soy de Villaluro Ahora se inició Está muy bien Pero soy del barrio Villaluro Le pone un pancito acá A canasta Perdón, yo me crié con Marcos Está muy bien Está muy bien Con Marcos Lecina Sí señor ¿Cómo le va usted? ¿Bien? En Villaluro Norte ¿Está bien? Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien El fin de semana Lo mejor que me pasó Fue recibir el PES 18 Porque la verdad que ver a Vélez No estuvo muy lindo Yo estoy esperando el viernes A las 0-0 Tengo para jugar el FIFA Así que estamos expectantes Adri López Murcio ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches Tommy Buenas noches para todos Bueno, esto me parece Que la semana que viene Va a decir No sé Que estudió Para tener inmobiliaria No sé Algo va a decir O sea Siempre algo tiene Para decir Alguna acción inmobiliaria Sí, sí Seguro Seguro que algo tiene Pero bueno También vi el partido Obviamente de Vélez Y yo lo vi ganar a Vélez 1-0 En séptima Estoy hablando Que después Si podemos Quiero hacer un comentario Acerca de eso Porque hubo un hecho Para remarcar Me parece No sé si es insólito Pero está bueno Hacer un poquito vos De esto Bueno Decíamos La gente De la nueva agrupación De la Vía Azulada Se ha hecho presente Encabezada por Lalo Rado A quien agradecemos Que esté aquí Y que se haya tomado La deferencia De venir al estudio Así que Buenas noches Para ambos En realidad Y bienvenidos A nuestro espacio Y bueno Esperemos que se sientan cómodos Y nos puedan contar Sus propuestas Bueno Gracias a ustedes La verdad que Nosotros Somos los agradecidos Que nos dan Este espacio Para poder Seguir Hablando de lo nuestro De lo nuevo De nuestras propuestas Que son comunes Casi a todos Y bueno Y como decía Tu compañero Para mí también Es un orgullo Haber cobijado Tantos chicos Durante tantos años No tuve El gusto De tenerlo a él Cuando era jovencito Pero a partir Del año 96 Tuve una Experiencia de vida única En estos clubes Que a veces Son tan poco reconocidos Y generalmente Hay que caminarlos Y vivirlos Para darle la importancia Que merece Así que como Le contesto a algunos Que desnotan Este tipo De clubes Tan preciados Que yo estoy Orgulloso De ser presidente En un club de Aria Lo primero Que te queremos Preguntar Es ¿Por qué La creación De la nueva Agrupación Muy original La pregunta Pero imagino Que ustedes Se lo han preguntado Eran tres En teoría Las agrupaciones Que podían llegar A presentarse Y que uno Vislumbraba Lógicamente El círculo Y Fortín Junto a La Malfitani La cruzada Renovadora Y por otro lado Tenías a la unidad Verezana Y en una Creación relámpago Si se quiere Se forma La vea azulada Te pregunto ¿Por qué Se termina dando Esta creación? Y yo te digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si vos haces Un análisis Despacito En tus En tus otros Conocimientos De agrupaciones Te vas a dar cuenta ¿Por qué no? De hecho Intentamos En su momento Cuando generamos Un poco Un movimiento Independiente Con Los muchachos Que fuimos Los fundadores De este movimiento No lo voy a nombrar A todos Porque siempre me olvido A todos esos amigos Que muchos conocen Hicimos una convocatoria En el Club Vigiliano Norte Y fue muy importante Y nos dimos cuenta Que había un segmento Que podíamos ocupar Pero cuando nos fuimos A los estatutos Vimos que No era tan fácil Lograr una agrupación Entonces creíamos Que el camino más corto O más correcto Era sumarnos A una charla Con otras agrupaciones Bueno Nos dimos cuenta Que No era El ámbito ideal Estábamos convencidos Que teníamos Una fórmula Que queríamos Respaldar A rajatabla Las agrupaciones Se entendieron Que no era La manera Que ellos querían Manejar esa situación Creemos que estaban En lo correcto Era agrupación De ellos Muchos son dueños De agrupaciones Y entendimos Que donde hay Muchos dueños O otra gente Que no comparte Esa idea Era el momento De ver Qué podíamos hacer Y ahí nació Espontáneamente Rever los estatutos O sea Releerlos Y decimos Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Y todo empezó Como Como un deseo Y el deseo A través de 1300 firmas En las canchas Y en el club Y otros clubes En la calle Se transformó En una rubrica De firmas A los 30 días Aproximadamente Con una Una presencia De 800 personas Que fueron A rubricar Su firma Con el carnet Al día Y con su documento Y bueno Y la comisión Directiva Entendió Que Habíamos hecho Algo ¿Cómo es que me dijo Algún directivo? Algo histórico De verdad Fue histórico Porque después Creo que 42 años Se formó Una nueva agrupación Y creo que Al mismo tiempo Entendimos Que fue un mensaje No para nosotros Sino para Las demás agrupaciones Y para el oficialismo Que la gente Estaba dando A través De esa rubricación De firma Un mensaje Lo tomamos Aquí estamos Con muchas ganas Creemos que Somos una Propuesta nueva Y en eso Nos basamos Armamos grandes Equipos De hecho Cada cosa Que hemos Llevado a cabo Ha tenido Un sentido Un grado De responsabilidad Por ejemplo Cuando hicimos El lanzamiento Luego de eso Hicimos el lanzamiento Con más de 500 personas Con un club Totalmente Decorado Con un catering Importante Con discursos De No solamente Míos Sino también Del Norberto Sipione Con la presentación De Gaby Sanfilippo Con el acompañamiento De Voy a nombrar Algunos Por lo menos Los más jóvenes Se me van a perdonar Pero los más viejos Quizás que no Horacio Zambatario Luisito Reynoso Hernán Poggi Darío Tonón Sergio Monachelo En su momento También estaba Hugo Basilota Con nosotros O sea que fue algo Para mí Muy emocionante Y ese mismo día Sentí que tenía En mis hombros Una responsabilidad Que siempre Quizás Había soñado Y nunca había pensado Porque a veces Los sueños se hacen En realidad Cuando vas Focando el destino Y cuando salí a hablar Y me vi Toda esa concurrencia Que yo estaba Justo en la oficina Hablando por otras Temas Y cuando me dijeron Es la hora Que tenés que hablar Y vi que había 500 personas En el club En ese momento Me preguntaron Si yo estaba Nervioso Y digo No, no estoy nervioso Estoy emocionado Porque Ahí me acordé De tu familia De mi historia Más que nada De mi vieja Mi vieja Era de esas viejitas Tan hinchas De antes Que cuando mi padre Por motivos económicos No pudo pagar Su cuota social Dejó de pagar Y lloró ese día Y yo no entendía nada Te imaginas Un pibe Tan joven Y después A mis 62 años No doy cuenta Por qué lloraba Así que bueno Así fue la historia Y a través de ese compromiso ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque en ella Basó mi Mi camino Y mi compromiso Para ver esa Lalo Sentís que de alguna manera El club tocó fondo Porque la gente Se reunía en Villaluro A reclamar un cambio ¿Vos sentís eso? No sé Si tocó fondo No, no Creo que no Creo que pasó Por momentos muy difíciles El club Estuvo cerca De chocar Contra la realidad A través de muchos años Por más que hoy Bueno Lleguen las propuestas Del oficialismo Que cambia todo Van a venir cosas nuevas Van a cambiar O sea La gente que va a estar En esa lista Son gente que tiene Muchos años dentro del club Creo que Nos equivocamos En no En olvidarnos Un poquito del socio Creo que A veces veo No en esta última gestión Pero veo que Las gestiones anteriores Han Hecho su camino En base a su presente Entonces cuando un dirigente Ve el presente Nada más Este Los objetivos Son muy cortos Entonces Vos hablás con Con Un El presidente Dice Yo tengo Tres campeonatos Y el club Le digo yo Ojo que el club Está todo bien Vamos a dar todo respaldo Porque Bel es fútbol Y yo soy un tipo No competitivo Hiper competitivo Mi vida fue una competencia No son los autos de carrera También competí Juegué primero A básquet Juegué al campo En el secundario Hice artes marciales O sea Me encantó el deporte O sea Sé la temática De lo que es un club Pero creo que Esos dirigentes Han Hecho camino más corto Pensaron nada más Que en ellos Y yo conté una anécdota Con el partido atlético De Tucumán Me invitó El señor Basilota A su palco Y bueno Aproveché esa oportunidad Para dar un Pantallazo Y ahí me di cuenta Que había dos veles No digo que eso No digo que eso está mal Está muy bien eso Como está preparado Toda la La gigantografía Sus luces O el catering Para todos los periodistas No partidarios Porque me encantan Los partidarios Los nacionales Más que nada Y después bajé A donde siempre veo Tan loca A veces Que piensan Puedo decir No puede ser Que haya Tres tipos normales A veces Entonces Y vos venís Con un poco de coherencia Y decís ¿Por qué estás ahí? Tenés que ir al azul Yo creo que En el azul Van otros colegas De la agrupación Y bueno Y vi que había Muchas cosas Que faltaban al socio Y camino por el polideportivo Y si vos le preguntás A un socio hoy En los últimos 20 años No a los tipos Que están los 500 días Los 365 días Dentro de Vélez Habló al socio Que va a la cancha Que lleva a su hija A hacer un deporte ¿Qué hizo Vélez En los últimos 20 años? Como socio ¿Qué te dio? Todo te dice lo mismo Una pileta Sí Y también hubo Recortes En los principales Deportes Digamos Recreativos Mirá Yo había hablado Con 20 actividades De las 20 actividades 15 están Se quejan más que nada ¿Sabés qué? Primero que Falta lo elemental Cosas elementales Elementos Para practicar el deporte Elementos Luz Elementos competitivos Viáticos Dejar los que vuelen solos ¿Ese es uno de los puntos A solucionar para ustedes? Y por supuesto No te olvides que Como todo el mundo sabe Cada actividad Tiene su arancel Yo creo que El arancel De cada deporte Sea tanto federado Como no federado Tiene que volver al deporte Porque yo lo he experimentado No solamente en Villalueva Norte Sino en el deporte motor Cuando fundí otra categoría Que estuve en la asociación argentina de volantes Vos al socio le das cosas Y el socio te retribuye A través de De acompañarte con la cuatrosial Colabora Se compromete Pero vos sea el socio Lo dejás Trabajar en un playón Son 400 chicos Que no tienen luz Mueren de frío Le apagan las luces Porque se enojó un empleado A las 11 de la noche Porque nadie le dice nada Algunas actividades Están condenadas A no salir de ahí Entonces Y creo que algunos dirigentes Antes de ser dirigentes Se olvidaron que Ahí está tu hijo Está tu hermano Está tu sobrino Somos todos hinchas de Vélez No puedes empezar a ser dirigente Y olvidarte de quién está en el polideportivo ¿Me entendés? Es una cuestión Que fundamentalmente hay que llegar a Vélez Y trabajar 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 Y creo que Vélez en los últimos años Entra en una meseta Muy abocado al fútbol Muy alejado El dirigente que ejecuta del socio Y bueno Y la gente quiere un cambio Lalo Me quedó en el tintero Del tema de la agrupación La semana pasada Estuvo la unidad Vélezana Y dijo No hubo acuerdo Con la gente que hoy Es quizás la ve a su lado Porque nos quisieron imponer un candidato Y ese fue el motivo Por el cual no hubo ningún tipo de acuerdo Esto fue así ¿Cuál es su versión quizás de la historia? ¿O cómo se dio esa negociación? Sí, sí Nosotros llegamos con la propuesta de una fórmula Creíamos que era una fórmula convocante ¿Se puede decir? Sí, sí La fórmula era Darío Tolón y yo Entonces Era lo que habíamos propuesto Bueno, se demoraron las decisiones Y cuando estábamos para hacerle el lanzamiento Creíamos que había que irse No había que estar más Y nos fuimos Después las cosas que pasaron Son cosas que pasan dentro de una agrupación Yo creo que para mí Está De vuelta a la página Porque Exceptuando Las broncas políticas O los enfrentamientos políticos Que a veces Se les va un poquito la mano No es necesario Creo que Son buenas personas también Pero con Vélez Nunca han hecho nada Así que Nos vino bien En lo que hace al club Recién diste un batallato Te pregunto Netamente desde lo económico ¿Cómo lo ves? ¿Qué aciertos le marcás a esta comisión? ¿Qué errores crees que hubo? ¿Y cómo se generan recursos? Para los próximos 3 años Mirá Cualquier gran institución Para conocer Los números y los manejos Tiene que estar dentro O sea Uno puede hablar Y evaluar De acuerdo a una perspectiva Y eso te lo da una gestión Que es lo que yo siempre Refrendo Subrayo Tenemos gestión Con nosotros Hay gente que tiene gestión En el caso de Norberto Sipione Que es el mío Sabemos lo que es un club Sabemos lo que son Economías importantes Sabemos lo que son Los recursos humanos Pero fundamentalmente Creo que Vélez tiene una Como todos los clubes de fútbol Tienen algo que se puede manejar Y puedes hacer maravillas Que es la pasión Entonces creo que Vélez No ha escuchado al socio muchas veces Ni al hincha Entonces en el fútbol Si bien estamos Sobre un campeonato económico Vos observás algún contrato Hasta donde Tengo la información Y no es tan económico Son contratos importantes Hemos tenido jugadores Ya en su parte final Deportiva Sin valor de reventa Hemos comprado mal Hemos apurado a las inferiores También vienen Digamos Sin contrato Vienen libres al club Exacto Eso también hay que remarcarlo Exacto O sea que no se hace una inversión En el jugador No, no El jugador Se le paga el sueldo Todos sabemos que hoy Es muy difícil Es muy difícil manejar el fútbol Claro Por saber que a partir del año Creo que fue 96, 95 La ley de Goldman Si fue una buena ley Con un jugador que fue No fue permitido Ir de un club a otro Eso fue producto Que muchos empresarios Entre comillas Se hayan enriquecido con el fútbol Eso llevó a Sudamérica Que yo creo que es una de las grandes propuestas Que tenemos Que estamos haciendo nosotros Para de alguna manera En Comegol De alguna manera Llegar a AFA Para poder proponer De qué manera podemos Salvar por lo menos El infarto juvenil No podemos permitir Que hoy suceda en el club Que varios representantes No sé si es la frase Que hacen en un celógico No es que viene el representante Le ha tratado a este chico de Tucumán Lo tengo yo Lo cuidé Quiero que ustedes lo tengan A ver de qué manera Podemos generar con este Para mí como empresario Traigo un producto Y tengo un porcentaje Bueno Acá hay jugadores que pasan Hay representantes Que llegan a Bélez Arfiel Le dan un celular caro Y le prestan un auto Que está a nombre del representante Por si sigue andando en el pibe Y le cambian la cabeza No se puede permitir más esto Y va a ese tema ahora Esa figura Es la que vos decías De director deportivo Se va a ocupar de ese cargo Sí El director deportivo de fútbol Tiene una figura Primero Que está por arriba de todo Del cuerpo técnico profesional también Va a estar en correlación directa Con un consejo de fútbol Que van a ser tres o cuatro directivos Que en comunión con ese director deportivo Se analizarán A través también De un consentimiento del técnico Qué jugadores se pueden traer Pero a su vez Ese director deportivo Tiene que tener Para dar un nombre La línea de Alberto Fanesi Que hoy está en Bélez Arfiel Está como coordinador A mí me gustaría Una persona como Alberto Fanesi Como director deportivo ¿Por qué? Por su sabiduría Por su don de gente Conocer a los inferiores Conocer a los inferiores Es un hombre Que maneja muy bien Los diálogos Y las charlas con los jugadores Yo he presenciado una vez Accidentalmente Una charla con la quinta división Y la verdad Que emocionaba Escucharlo hablar La idea Perdón En tal caso Llevar a Fanesi Digamos A manejar No solo a las inferiores Sino también Ser parte de las decisiones En el fútbol profesional Digamos Ese sería el concepto No quiero comprometerlo a Alberto No, no, no El concepto del director deportivo Vamos a la figura Y a lo que debería ser La figura A un chico infanto-juvenil Usted recuerda Cuando usted iba a ir al colegio Debe ir a estudiar Ahora juega en el fútbol Separá la actividad ¿De qué maestra se acuerda? ¿De qué directora? De aquella que tuvo el mejor trato Que les hablaba Que los acompañaba Que te enseñaba Que te enseñaba Ese director deportivo Hacer una charla ¿Qué es yo? Semanal Estar atento a su familia Estar atento A las necesidades A las necesidades Vas tomando No es la palabra pertenencia Pertenencia es muy amplio Vas tomando un cariño Muy especial por el club Y si el club Que invierte Lo que dice que invierte Esperemos que sea así Bueno, hay que reforzar Esa inversión Para que terminemos Por lo menos En la infanto-juvenil Que vengan los representantes Y a los 12 años Tengan un chico Bajo su tutela No puede ser Porque ellos saben Posiblemente Que 17, 18 años Hay que hacerle el contrato ¿Te das cuenta? Se llevan todo el trabajo Que hacemos los clubes de barrio Que se los llevamos a ver el zarfiel O los potreros O los captadores Como ahora creo que está Pedrito Ladraqui Y está Gallito El nieto de Gallo Está haciendo la parte De capturación Viaja, a ver Les invierte Lo trae Le da una pensión Y viene este tipo A los 12 años Se me lleva el jugador Claro, Villalueva del Norte También le provee Jugadores a ver el zarfiel En forma importante O sea Y cada año Cada vez mejor O sea Si vamos Todos los mejores jugadores Que tenemos Van a ver el zarfiel ¿Sí? Vamos a hacer la pausa Hacemos una sola pausa Para luego ya Encargar la última media hora De programa Tenemos todavía Fútbol profesional Fútbol amateur Un poquito más extenso Y el tema del poli también Un abrazo Ahí está Vamos a la tránsito ¿Venimos? Vale Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad Y la mejor información Cambiemos Viene con tarifazos Reforma laboral Precarización Y represión Para pararle la mano Necesitamos un nuevo proyecto Político De izquierda Pero renovada Y unitaria Francisco Torres Diputado Provincial Izquierda al Frente Por el Socialismo Lista 504 Buenos Aires Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora te tenés que ir Si pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegas a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Espacio cedido al Frente de Izquierda Provincia de Buenos Aires El gobierno es minoría en el Congreso Pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo de diputados y senadores de masa El PJ y el Frente para la Victoria Si querés una oposición consecuente Al ajuste y la entrega del país La izquierda tiene que estar En Provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Pla Juan Carlos Giordano Diputados Frente de Izquierda Lista 510 Podés vernos en vivo en EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Gervasio Bozano Senador Provincial Provincia de Buenos Aires Quinta Sección Electoral Lista 503U Unidad Ciudadana Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Comienzo de espacio publicitario Encontrá todo el merchandising oficial Y la nueva indumentaria Vélez Umbro En Winograv Deportes Winograv Deportes Carué 102 En pleno corazón de Liniers Procesadora del Carmen Lavadería y tintorería industrial de jeans Encontrarnos en Rodó 5752 Ciudad Autónoma de Buenos Aires O llamaros al cuatro seiscientos treinta y cinco dos cinco cero dos Procesadora del Carmen Fin espacio publicitario Nos conocimos bailando en un bar Tus pianos a la noche A mí me gustaban como las movías Y juntos nos fuimos a pernoctar Me gustas mucho Me gustan mucho Es que me gustan mucho Me gustan mucho Me gusta como te vestís y como andas Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También acercarte y volverte a jugar Me gustan mucho Muy bien, continuamos en el aire Aquí de Porveres hasta las 23 Y se pasan rápido Estos programas nuevamente Agradecemos que esté aquí La gente de La Biasurada La Llorrado Hernanzales Hablábamos recién un poco De lo que es Los empleados El tema del polideportivo ¿Qué proyecto hay de poli? Te pregunto lo mismo Quizás le preguntarán en otro sentido ¿Qué ves positivo de los últimos 3 años? ¿Qué ves negativo? ¿Qué hay que mejorar? ¿Y cómo ven el tema de empleados en el club? Bueno, buenas noches antes de nada Mirá, en el tema polideportivo Hay mucho por hacer Lo primero Es hacer un replanteo general De cómo está todo Es como decía Lalo Estando en la gestión Se ven cosas que de afuera no se ven Yo hoy concurro al polideportivo Como un socio más A hacer mi deporte Tengo el ojo del arquitecto Que le encuentra cosas Que capaz que uno En la vida cotidiana no ve Pero Bueno Hay que hacer un replanteo general De cómo funcionan Las distintas áreas Y los distintos deportes Hay deportes que uno no practica En mi caso Por ejemplo Volei Que debe tener sus deficiencias En cuanto al edilicio Que hoy Capaz no nos enteramos Entonces lo primero que hay que hacer Es tener una charla Con cada uno De los representantes De cada deporte Para ver qué están necesitando Y ver desde Desde nuestro lado Qué le podemos brindar Después Lo que yo creo Como arquitecto Que hay que hacer Es un Un plan Ya te diría Urbano De Del polideportivo El polideportivo es muy grande No es un Un club Chicos Para que se den una idea Es casi el doble Del polideportivo Que tiene River Para que no nos orientemos Un poquitito En el tamaño De lo que es nuestro polideportivo Que a veces Por verlo todos los días No nos damos cuenta Entonces Hay que hacer Un plan urbano Para que las cosas Funcionen Como tienen que ser Hoy está armado Como digo yo Como un collage De actividades En su momento Se necesitaba Una cancha De tenis Bueno Poner ahí Necesitamos una cancha De vole Poner abajo De la autopista Eso Generó Que hoy Tengamos Un polideportivo Con muchas actividades Pero que no No funcionan Como un polideportivo Digamos Es como Que cada actividad Es un mundo aparte Hoy tenés Un núcleo De vestuarios En el medio Y si vos Practicás Fútbol recreativo Tenés que caminar Cuatro cuadras Para un lado Para cambiarte Para ir y volver Lo mismo te pasa Con tenis Tenis termina usando Los baños No tiene vestuario Viste hay unos baños Cerca de las canchas Pero no es un vestuario Y Todos terminan usando El vestuario Que además Es de la pileta Entonces Queda saturado Queda incómodo Entonces a veces Termina pasando Y te terminás Cambiando al lado De la cancha Antes de entrar A jugar al fútbol O de De realizar Tu actividad Después Cosas que se estuvieron Haciendo La verdad que A ver Yo te lo pregunto Porque está claro Que seguramente Hay un montón De cosas Por mejorar En lo edilicio Obviamente En cuanto a las actividades Vélez sigue teniendo Digamos Equipos Vole Básquet Hockey Y bueno Lo hablamos el otro día O la Sarri En karate Y demás O sea Sigue sacando Deportistas Importantes Y digo Cómo también Potenciar eso Que tiene una base Importante Que se viene Y hay que agregar Y hay que agregar También actividades Como futsal Que en cualquier momento Ya por Reglamento de AFA Tiene que ser obligatorio O sea que va a haber Que hacer una cancha De futsal Fútbol femenino Hay que incorporar Otras actividades En el año Que digamos Argentina Fue campeón Interamericano Exacto Intercontinental Por ejemplo Nosotros tenemos Los primos de Ferro Que ellos Hicieron La cancha De handball Y hoy Está tomada Por Taze Sport Para transmitir Todos los partidos Digamos Esas son cosas Que hay que copiar Digamos Si hay que hacer Un estadio de futsal Porque necesitamos Darles el lugar Bueno Hagamos un estadio Como corresponde Y utilicemoslo Nosotros tenemos La idea De plantear Un multiestadio Donde Que eso te genera Digamos Hoy El estadio de handball Que tenemos Por la altura No te permite Competir En ciertas categorías Volley En volley Por la altura De la autopista Bueno Si vamos a hacer El estadio de futsal Hagamos un multiestadio Donde Le brindemos Todas las comodidades Para que vengan Visitantes Y tengan Su vestuario Cómodo Para que Podamos tener Gente Ay Se me fue la palabra Un lugar Digo Para cambiar Y público Visitante Y local También Con un acceso Con un lugar Para poder dejar Los autos Hoy Si querés Ir a El visitante Que viene a ver Volley No tiene Donde dejar Auto No tiene Un micro Donde llegar También nos está pasando Que los accesos Al polideportivo Hoy quedaron Incómodos Nosotros En nuestra propuesta Planteamos Agregar Dos accesos Más Uno En donde termina El polideportivo Ya ahí Por Bacacay Y otro En la altura Del barrio Kennedy Donde arranca Otro más Al que ya está Porque ahí En Bacacay Hay un Hay un Estacionamiento Bueno Mejorarlo Hoy no funciona Reacondicionarlo Porque ahí abajo La autopista Bueno Se asfaltó Una parte Pero sigue quedando Si Es un sector Polémico Hay que Hay que estar En gestión Para Para entenderlo Bien Hoy es un acceso Pero hasta ahí Digamos Porque no está planteado Como acceso Vos no tenés molinetes Ahí donde pones La tarjeta Del socio Y entras Al polideportivo Es un lugar De estacionamiento Se separó Eso se separó O sea Antes Era solamente La entrada De autos Después se hizo Como un Se hizo un enrejado Y Se hizo la entrada Como para el peatón Porque antes Entraba el peatón Y el auto Ahí Yo te digo Porque entré De los 15 años Este Y bueno Conozco esa parte Bastante Igualmente O sea Por eso no entiendo Que es lo que Lo que se agregaría El morinete Y otra entrada Para auto O sea Como daría eso Un espacio A ver Cuando me refiero A acceso Es No solo el lugar Para dejar el auto Sino para Para acceder Como seguridad Digamos La entrada El polideportivo Tiene que estar Controlada Hoy uno Entra Entra al predio Y se puede mover Por todo lugar Te podés hasta Meter en el estadio Sin ningún tipo De control Yo creo que eso Hay que mejorarlo Lo que es la seguridad Hay que mejorarla Porque De hecho He tenido Hoy que Ahora que estamos Caminando cada vez más El polideportivo Con otra Finalidad No te diga Reclamos Pero observaciones De que han saltado El murallón Del barrio Kennedy Y han entrado A robar Al polideportivo Entonces Los accesos No es solo El espacio físico Para acceder Sino Todo el perímetro Del polideportivo También Y en cuanto al estadio ¿Tienen algún Algo Algo pensado Algo visto Se han hablado De las condiciones Quizás De la De la tribuna oeste Sí, a ver Las condiciones De la tribuna oeste Hay que hacer Un análisis Real De a ver En qué condiciones Está Yo la vi Pero Necesito hacer Un análisis Con un ingeniero Estructural También Digamos Sería Poco ético Y poco profesional De mi parte Dar Un estado De cómo está Sin tener Un estudio Concreto Sí que hay que Sí te puedo decir Que hay que intervenir Sobre esa Sobre esa popular Obviamente Tenemos Ideas Para mejorar El estadio Yo creo Que el estadio Hoy En cosas básicas Como puede ser La iluminación Está quedando Que está quedando En el tiempo Por ejemplo Para las transmisiones HD Hoy necesitas Una iluminación Que el estadio No te la brinda Tenemos El grupo Electrógeno Del 78 Está funcionando Creo que Un 40% La capacidad De iluminación Hay que emigrar Ya Al LED Digamos Por varios motivos El principal Es el consumo El consumo De vos Está bien Es una inversión Grande que hay que hacer Pero con el tiempo Te lo recuperás Se amortiza Se amortiza Porque vos Consumís Mucho menos De la mitad Entonces Eso es Un primer paso Y después Obviamente Mejorar lo que son Todas las instalaciones Supimos tener Un estadio A nivel europeo Y hoy la verdad Que con el tiempo No se fue mejorando Si se están haciendo mejor A ver Se mejoraron los baños Pero digo Hay que hacer una inversión Mucho así importante Y llevarlo al nivel Que supimos estar El nivel europeo Mejorar las butacas Digamos Se van cambiando Las que se están rompiendo Pero me parece que ya Ya quedamos Quedamos en el tiempo Con las butacas En lo que es A Fútbol Amateur Lalo Vos algo más o menos Deslizaste No estoy metiendo En el tema Que es de mi compañero Pero digo Está claro Que tu evaluación Sobre el trabajo Por ejemplo De FANES Y demás Es positiva ¿Qué piensan agregar? ¿Cómo más o menos Plantean el tema Del Fútbol Amateur? El tema de la pensión En la Villa Olímpica Que se habría hablado En algún momento ¿Qué propuestas hay Para eso? Mirá Con respecto Al Fútbol Amateur Lo primero Tema A mediano plazo Tampoco las cosas Se hacen un día Para el otro Yo te puedo decir Como decía Hernán Que de hecho Lo llevan en el papel Han dibujado cosas Muy importantes Sobre el estadio Pero bueno Como hablamos al principio El tema de los presidentes Que buscan los deportivos Con salar su gestión Y después Cero para el club Digamos Queda muy poco Para el club Y creo que lo primero Que tendríamos que hacer Es poder mostrar La pensión Si después De tantos años Con lo que se generó En los últimos 20 años Según Algunos Dirigentes contables De diferentes agrupaciones Pasaron los 200 millones De dólares Y vos Hoy no podés mostrar Una pensión Muchacho Hagamos cargo No de algo Me parece que nadie Se hace cargo de nada En vez de Sarfio ¿Viste? El que se va Todo está bien Uno se fue Porque dejé dos campeonatos Te dejé con un montón De jugadores Pero me dejaste Con 200 palos abajo Con dificultades Y con poco plantel Otros vienen Que vamos a hacer Un campeonato económico Compramos mal Y no tenemos plata Para Bueno Para el déficit Pero sigue el déficit Y cuánta plata debo Y no lo sabemos Entonces Mientras no nos hagamos Cargo de algo Y digamos Realmente ¿Qué es lo que Que pasa en Vélez? Estamos comprometidos Pero una cosa Que es inminente Es hacer una pensión En la Villa Olímpica En la Villa Olímpica O sea Es un deseo Que Perdón La idea es trasladar Todo el fútbol profesional A la Villa Olímpica Fútbol profesional Y fútbol amateur Digo Que sea todo En la Villa Olímpica Hay diferentes Este Cosas que hemos charlado Que pueden ir funcionando Por ejemplo Primero una buena Villa Olímpica Pero dice No pero los chicos Me dijo un día Un directivo No tienen todo Acá el linier Que el colegio ¿Qué le da linier A un jugador de fútbol? Salidas Hoy este Parque Leblal está hermoso Tiene restaurantes Tiene cines Tiene un pequeño shopping Y aparte vos tenés Una unidad de traslado Que vos Desde la Villa A un horario tranquilo Estás en Medio hora Estás en Medio hora Estás en Vélezar Vos te imaginás Tener una Villa Olímpica Vidriada Con una buena cocina Que el chico se levante ¿Eh? Con las comodidades Que tiene que ser Todo el día Todo el mundo dice Y sumás un empleado más Y un banco de esto más Bueno Saquemos lo que está de más Que creo que es mucho Que hay de más Verifiquemos bien Cómo están los recursos humanos Estamos hablando de Servicio Aquello que son Digamos Las joyas más preciadas Que son nuestros jugadores Entonces ahí cuando hablábamos Del director deportivo de fútbol También es importante Un nivel de De pensión Que los chicos Se sienten como en su casa Con Que tengan buena visibilidad A los campos deportivos Una buena cocina Que sean cómodas ¿Eh? Que sean refrigeradas Que sean ¿Viste? Y yo creo que La cosa va por ese lado Y después creo que En el fútbol amateur En el fútbol infantil Vélez siempre Es un buen trabajo No podemos Criticar todo Creo que Lo que sí hay que Aumentar el presupuesto Dar más presupuesto Para que No exista ningún tipo De falencia Al fútbol amateur Que es nuestra Nuestra cantera Nuestro futuro Nuestros lauros Nuestros ídolos No le tiene que faltar Nada Bueno ya De Fanesi Ya hiciste un buen comentario Pero después Del resto De las inferiores ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te parece Que estuvo En estos últimos años? Se viene haciendo Un buen trabajo Se viene teniendo Una buena idea De los chicos Y van creciendo Y digamos Que el de la cuarta Ya sabe Que como vienen Ya sabe Que es lo que Se los está encontrando Y porque se fue Preparando Desde el más chico Para que vaya creciendo Ya con una idea Mira Con respecto Al fútbol amateur Las decisiones inferiores Este Creo que Es muy importante El trabajo Que se hace En infantiles Creo que Los infantiles Trabajan muy bien Lo conozco Tengo un hijo Trabajando En infantiles Pero lo van a decir Sé el compromiso Que tienen Esos chicos Jóvenes Que van a ver Que no fueron Campeones mundiales Pero trabajan Por sueldos Muy acotados Están todos los días Captan jugadores Y creo yo que Hay que poner En valor Los técnicos Que trabajen Porque todos los técnicos Cuando vos los escuchás Todos los campeones mundiales Los trajeron ellos Vos escuchás A alguno de la vieja data Y te dicen Yo conmigo estuvo Fulano Mengano Y después Con Fulano Estuvo conmigo Mengano Y Zutano No Todos empezaron De muy chico En Vélez Árfio Son creo Muy pocos Me suelen Lo de la mano A que que dice Yo traje 3 jugadores Que fueron Que eran Vélez Cualquier técnico Yo conozco bien el tema Creo que Todo empieza desde abajo ¿Me entendés? Y creo que Si te guías Por los resultados Creo que Vélez hizo una gran campaña El año pasado Creo que salió Segundo en la general En la general Sí Y en infantiles Salió primero Con dos categorías campeonas Una de esas invictas Exacto La 2000 2007 La 2007 Y creo que a veces Estudio profesional Para que se acuerden De los socios Que los saluden Que se acuerden De las peñas Que tanto le dieron No todos los campeones mundiales Tienen que ser técnicos Yo creo que No sé si se dice En contra Del A los campeones mundiales Que se ha estado Usando mucho últimamente A los campeones mundiales No le dan lugar Bueno Si estás capacitado Se te dará el lugar Y si no A eso se apunta Yo apunto Que hay que darle lugar Al tipo que viene y trabaja Exacto Trabaja Trabaja Y te genera trabajo Va a captar chicos Yo no vine nunca A ningún campeón mundial Y buscarán Exceptuados Ir a buscar chicos afuera Abajo se busca eso Hay temas que no se van a tocar Porque no toquemos No, el campeón mundial Está ahí Está de por vida ¿Quién se puede olvidar De Bianche De Chila De Turquita ¿Quién se puede olvidar? Jamás Pero bueno Dieron todo para el club Están en la historia Grande del club Para toda la vida Están en las gigantografías Están en la historia En los videos Pero si Si abajo tenemos Chicos entre 23, 24, 25 26 años Que son una potencia Laburando Está ahí Y aparte ¿Sabes qué? Sale mucho más barato Mucho más barato Esos son todos los temas Que son duros de tocar Pero como algunos conozco La gente Hablando del tema De Gastón Sacani Por ejemplo Que ha salido campeón Tal cual Hablando del fútbol profesional Quería preguntarte Cómo ves el trabajo De Omar De Felipe Y si en tu gestión Entraría como un director Técnico posible Mirá Nosotros Si es de tu paladar No No sé Yo Nunca he visto Algo que Dentro del campo De juego Que se note La mano del técnico ¿Viste? Cuando vos ves fútbol Y vos decís Es la mano del técnico Creo que es un hombre ordenado Un hombre serio Para trabajar Pero La filosofía De juego que a mí me gusta No la veo reflejada En la cancha De hecho Vos fíjate Que tuvimos a Romero Tapado por un muchacho Veterano Que hizo Creo uno o dos goles En la primera rueda No le hizo ningún gol A equipos importantes Como titular indiscutido Que lo cuestionaron Que hablaban de Pavone También un gran profesional Pero Estamos parando Paramos casi un año Una figura Que hoy es indiscutible Dentro de Bersarfield Y con un valor Importante Tanto para Bersarfield Como Para el fútbol argentino El fútbol internacional O sea Creo que es un hombre Que cuida mucho Está tratando de mantenerse No sé cuáles son Y se nota Los cambios a veces No son los que uno quisiera Cuando tiene que escuársela Creo que Cuando tuvo que hacer Un cambio importante No lo ha hecho Se apoya mucho En los referentes A Cubero le cuesta sacarlo Y Cubero tiene buenos partidos Y buenos partidos No creo que Este terminado Si para La alta competencia Yo creo que Hay partidos que son Son suaves Y Cubero aparece Porque están dentro De Hablo de Cubero Para hablar De la performance De un jugador De las características De la edad Trayectoria Y que muchos lo apoyan ¿Quién puede hablar mal De Cubero? Un toro querido a Bersarfield Simplemente creo que Hay cambios que no hace Y creo que Un técnico Ganador Este No se fija en nombre Sino Como las virtudes Y qué necesidad Tiene en ese momento ¿Y cuál sería Un DT de tu paladar? Y un tipo Que sea ofensivo Y fundamentalmente Ahí sí Me gustaría tener Un campeón mundial ¿Por qué motivo? Un campeón mundial Primero porque sería Respaldado por el hincha Y el hincha pide Un campeón mundial Por ejemplo O un gran jugador O un ídolo Que si estuvimos A Careca Tuvimos Pelegrino Es un gran técnico El Turco Asá Es otro gran técnico No tuvimos a Baceda También Baceda No estuvo bien Creo que Baceda Un buen paso Pero No tuvo Los elementos Y los jugadores Que necesitaban No le ayudaron No le ayudó El momento Y creo que también Un poco de experiencia Le faltó No estuvo Si bien estuvo mucho tiempo Al lado de De Careca Este Estaba en otra función Estaba en otra función Que yo no comparto Yo creo que el manager Tiene que ser técnico Junto con el director deportivo Como lo fue Ferguson Tal cual Está claro Con lo que decís A qué apuntás A un Vélez Que pelea campeonatos Y demás Yo te pregunto Cómo convive Un Vélez Que pelea campeonatos Que lógicamente Va a conllevar Sueldos altos Jugadores De buena paga Junto con El tema De obras Y poder hacer El tema De la Villa Olímpica Cómo convive Todo eso En un fútbol argentino Que es muy difícil Y también es difícil Y generar recursos ¿Cómo se genera Para poder bancar Todo eso Con lo que dijiste Yo creo que Vuelvo a repetir Te tenés que separar En dos tramos La gestión Un tema Es el club Societario Polideportivo Deporte Otra cosa Es el fútbol profesional Bien Tampoco acepto Cuando me dicen El fútbol mantiene Todo O sea Mañana no tenemos Fútbol Cerramos Belzarfield No quiero hablar De esa manera Porque parece que Uno desearía Y yo deseo Enormemente Porque estoy acá Porque me creé La diferencia Eso por un lado Y creo que Vos no vas a tener No siendo que Tengas un golpe de suerte Que la cantera Aparezcan dos o tres Impresionantes Jugadores Para poder pelear Pero de hecho He hablado con algún técnico Con experiencia Y esto te lleva Por lo menos Un año de trabajo Para mantenerte A mitad de tabla Viste Trabajar Normalizarte Económicamente Ver los resultados De televisión Ver los resultados De sponsorización Y quizás alguna venta Si fuera necesario Y vos encarar El campeonato Para más adelante O sea Vos No podés ir a pelear El campeonato El año que viene Cuando se va a esta gestión Ir con todo Porque no puede No va a ser posible Porque es como decís vos Seguimos trayendo Los mismos jugadores Yo creo que hay que Estabilizar el equipo Creo que el equipo Se puede estabilizar Con un buen técnico Que los potencia aún más Sepa elegir mejor Y hacer una o dos compras Puntuales Puntuales En los lugares Que todo el mundo Sabemos que necesitamos Ese refuerzo Hoy sería la defensa Para mí Y con esa estructura Poder ir a pelear Cosas más importantes Y cómo se convive Con 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 el tema Del presupuesto Digo Porque El fútbol tiene su presupuesto Y el fútbol tiene su presupuesto Ahora si todo Va por el mismo camino Que lo desconozco Está mal Algo está mal Vos vas a cualquier negocio Porque Quieras o no Tenés que emparentarlo Con un negocio Esto Si vos vas a un negocio A un negocio Y te dicen Trabajo tanta plata por día Tengo tantos empleados Y pierdo plata Y vos decís No podés perder plata Con este trabajo Algo estás haciendo mal ¿Me entiendes? Entonces En algún momento Tenés que parar ese grifo El déficit En algún momento Tenés que pararlo Pero lo que pasa Que hay que hablarle a la gente Y hay que hablarle claro A la gente Vos a la gente Le hablas claro Le explicás Y yo tampoco dudaría Pedirle un apoyo Simónica al hincha Para hacer cosas No me No Alguna contribución Como hizo San Lorenzo Por ejemplo No me dudaría Si lo necesito Se lo voy a pedir Lo que no quiero Tampoco recurrir A los mecenas Viste Que ponen plata Y nunca ponen plata Que los árabes Que los chinos Mañana se agunen Se van Y te dejan sin nada Vélez puede resurgir Con sus propios recursos No te quepa la menor duda No sos partidario De ir a buscar a China Por ejemplo Para nada Más allá de una Exponsorización De una camiseta Que puede ser Y por supuesto Dentro de nuestro ámbito De agrupación El fútbol Va a ser siempre De Vélez Arfi Nosotros En ninguna sociedad No lo creemos Queremos que Bien conducido el fútbol Puede Puedes trabajar Puede generar recursos Reales Y aparte Con el aporte De la televisivo Si lo manejas bien También puede ser real Hay que manejarlo bien ¿Cuáles serían Entonces En un hipotético Diciembre En adelante Las prioridades Para empezar a trabajar En el club? ¿En el fútbol profesional? En el fútbol profesional Y en el club Sí en general ¿Qué prioridades Tenías vos En el fútbol profesional Tratar de Traer ese técnico Con esas características Que venga por Por la gloria Y no por el dinero Que los hay Todavía Los hay Aunque te parezca mentira Por lo menos Lo han dicho Y bueno Recurrir a A trabajar En el club Traer dos jugadores Importantes Dos jugadores importantes Con esta base Dejar libre Que hay que estar libre Porque ya hay otro Que tiene que dar en el club Y con respecto Al club Hacer una convocatoria Importante Del socio Y hacer fundamentalmente Un departamento Con miembros De las agrupaciones O con empleados Para tener una oficina Como corresponde De marketing Y imagen Hay que salir a buscar Y a esponsarizar Vélez Hoy tengo entendido Que marketing Lo maneja una persona Una estructura Como Vélez Arfi Como decía Hernán Salé Con un polideportivo Que es el doble de River Usted puede sacar recursos Para el deporte de Mateo Pero por supuesto Esto muchachos Por supuesto Que se pueden sacar recursos No es cierto Que no se pueden sacar recursos Vélez todavía Es muy vendible Y aparte Recurrir a las filiales Las filiales más sólidas Como antigüedad Para que esas filiales También puedan Captar socios adherentes En el interior del país Llevarles ahí La tecnología Para que ellos mismos Puedan hacer socios Ahí con Interlocución Con la Secretaría De Vélez Arfi Vos tenés un montón De filiales Bueno Elegí Hacer una prueba de piloto Con 5 o 6 filiales Y que en el interior del país Se puedan generar socios adherentes ¿Verdad? Y esa filial Con más recursos Y con más socios adherentes Para premiarle Con recitales Con viajes Hay muchas cosas Para incentivar al socio Para ir a una filial Para ir a una filial Que puede conseguir Muchas cosas Dentro del interior del país Cuesta llevar Un jugador de fútbol Hace poco El año pasado Se hizo un mundialito De fútbol Quizás para Muchos de Vélez Que caminan por el polideportivo Salgo inalvertido Pero para los que Vieron a participar De ese mundialito Yo fui testigo El que ganó la copa De ese mundialito Yo les puedo decir Que hasta los padres Lloraban de la emoción Y el técnico Dije Ganó el mundialito En Vélez Arfiel A veces No sabemos Lo que es Vélez Arfiel Para la comunidad Para el conurbano Para los clubes satélite Las filiales No pudimos casi Trar un jugador Para que dé el trofeo Muchachos Algo está mal O sea No tenemos un líder En ese sentido Qué sé yo Me parece que Tenemos líderes Que se están apagando Entonces bueno Tenemos el último minuto Lo que quieras decirle Al hincha y al socio De Vélez Arfiel Para ya cerrar el programa Y te agradecemos Le doy 30 segundos A Hernancito Salé Hernán Bueno Yo quiero antes que nada Agradecerle a Lalo Por la oportunidad Porque la verdad que A mí me Me dan la oportunidad De unir mis dos pasiones Que una es la Uno es Vélez Arfiel La más grande Y la otra es la arquitectura La verdad que Me encontré con un grupo De gente Con mucha gana De trabajar Con la misma pasión Que creo que tenemos Todos por Vélez Y la verdad que Todos muy capacitados En las distintas áreas Hoy yo estoy representando El grupo de arquitectura No es que estoy yo solo Somos arquitectos Ingenieros Gente con mucha experiencia Que ha trabajado En el club Que eso A mí me Me aporta muchísimo Porque La experiencia Es fundamental Y eso Se replica En todos los ámbitos De la agrupación Tanto en socios Cultura Fútbol amateur Recreativo En todos Hay una fusión De experiencia Con juventud Que está muy bueno Y la verdad Que estoy muy contento De Y espero que Que podamos Llevar adelante Todas las ideas Que estamos contando acá Bueno 10 segundos Nada Yo creo que a veces Percibo En cada cena Que tenemos los socios Todas las semanas Y los clubes Que vamos a evitar Que la gente A veces Aquellos que piden un cambio Creo que Somos lo nuevo Creo que somos lo nuevo Y necesitamos El apoyo de la gente Y somos gente Somos hacedores nosotros La cúpula De esta agrupación Son hacedores Y dos cosas Me sostienen A veces me dicen ¿Tenés temple? Mirá Tengo más de 500 carreras Corridas Eso me mantiene el temple Para afrontar cosas Mucho más sencillas Que andar a 250 kilómetros Por hora Y la tranquilidad Me da el equipo Como ves a hablar acá Hernán El gran equipo De chicos que se han armado Así que eso es lo que me sostiene Y me da la tranquilidad Para afrontar A ver esa al fin Gracias Lalo Gracias Hernán Nosotros nos estaremos encontrando El martes que viene Gracias compañeros Voy a pasar por Villaluro Para darme la vuelta A saludar a Lalo El domingo Te espero Frente Independiente Será el próximo partido de veres Nosotros nos encontraremos El miércoles que viene A las 22 horas Gracias Chau Salgan al sol ¡Idiota! Seventa mil llorados Nada más Ni un maní para mascar Una secretaria en mini falda Y mi jefe en el rincón Salgan al sol ¡Reviente! Salgan al sol Salgan al sol Paquetes Cuando son tarones desinfladas Que se creen un primor Nosotros nos encontramos Le separate Y la futbol Y la futbol Aparece Gracias.